Bienvenidos a nuestro programa y estamos aquí por supuesto con el Dr. Oberberg, el estraumatólogo y vamos a hablar cómo la espalda sufre ahora justamente que empieza el año electivo y que los chicos empiezan a llevar mochilas extremadamente pesadas. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, es verdad eso que la mochila sí va degenerando, dañando la espalda. Bueno, a ver, en sí la mochila como tal no es una causa que destruye una espalda. Hay que ver la estructura ósea del paciente y muscular. No hay que olvidar que los niños no son todos iguales, no todos vienen con una misma configuración de la caja torácica, en este caso de la columna vertebral, para soportar más o menos carga. Es por esta razón que nosotros cuando los pacientes nos llevan a la consulta, se les dice por primera vez que antes de meterle carga a una mochila, hay que ver la espalda de los niños. Que tengan la molestia de las mamás, los papás, quienes estén en carrera de los niños, que ver la espalda, la estructura de los hombros, si uno no está más arriba que el otro, si no hay ninguna curvatura normal de la espalda. Si no hay escoliosis. Más que todo, que es lo más común que tenemos en nuestro medio, y siempre se descubren como hallazgos. No es que el niño menciona o refiere un dolor, sino como hallazgos. Posteriormente, cuando ya llevan una carga, una mochila, que en estos tiempos la sobrecargan de cuaderno, es una cosa que es una barbaridad, aumentan los dolores, viene la contractura muscular y la limitación. Y por ende, va a llevar la estructura, el daño de la columna o la espalda va a llevar a las caderas y a las rodillas. ¿Cuáles son los daños que puede dar esta mochila, el peso de la mochila? Porque de una u otra manera, por más que tengan casillero, por más que metan lookers, igual los niños de repente no hacen muchos casos, igual llevan su mochila. Pero, ¿cuáles son los daños que estos pueden... Doctor, usted nos atribuye a una columna, justamente bien que está hablando del daño, nos muestra qué partes se pueden ver afectadas. Bueno, a ver, la columna vertebral en sí está compuesta por tres ramas especiales, lo que es cervical, dorsal y lumbar. Cada área tiene un predominio en las extremidades. Si es cervical, hablamos de brazos, si es dorsal, netamente caja torácica, y si es lumbar, a las piernas. Entonces, si tenemos un daño estructural de la columna en diferentes áreas, es la sintomatología. Si el paciente ya tiene un daño de columna, una escoliosis, que es una desviación de la columna hacia los lados en forma de S, lógicamente que va a haber un lado más abultado con más músculo y el daño va a tener ese lado. Sin olvidar que si hay una curvatura arriba, tenemos pulmones y corazón. La columna viene ya por el creador con tres curvaturas normales, que es una sifosi y dos dosis finales, propiamente para la estructura ósea y para la conservación de la anatomía del cuerpo humano. Si esta hay un daño muscular, métale una sobrecarga en mochila, este chico va a sufrir con dolores, va a llevar a dolores. Entonces, en una radiografía simple vemos el daño que ocasiona. Por eso es que nosotros recomendamos que en escolares menores, 12 años, lo más recomendable es el uso de mochilas carritos. Ok. Que aquí la tenemos, ¿verdad? Pásame, hablemos de la mochila carrito. La carrito, la carrito. Venga, venga. Hablemos de la mochila carrito ya que el doctor habla. Ok, doctor, vamos a hablar. Uy, esta mochila carrito funciona, pero ¿qué pasa si está repleta de cosas? Esto está pesado. A ver, la mochila carrito debe tener un, el soporte ideal primero de lo que es el carro, ¿no? Ajá. Y la extensión para que el niño la pueda maniobrar. Ok. Que no lleve una dorsiflexión, en este caso la columna. Que él pueda caminar ligeramente arrastrando el carro. ¿Cuántas libras deberían de ser? Esto no tiene un peso, porque lo que va a soportar el peso es lentamente la estructura de la calle. Claro, pero por ejemplo el niño tiene que subir tres escalones hasta llegar a kinder o a primer grado. Pero mire, es una regla que incluso se está en boga en todos los aeropuertos, que una maleta, para un adulto no debe pesar más de 50 libras. Para un niño no debería pesar más de 20 libras. Ya, porque también en la posición vas así, puedes afectarte el hombro, el brazo, el cuello. Todo tiene un mecanismo de rebote. Bueno, esta mochila no es para mí, ¿no? Pero yo estoy casi casi que con el hombro. Pero... Entonces, debemos que una mochila adecuada, entonces que el niño la lleve adelante y se ruede. Claro. Dijera, que hay bastante en el mercado. Que hay comerciales también de mala calidad. Entonces, hay que buscar que el niño adapte, que la pueda llevar y que no le moleste. Y que no pase 20 libras. Esto es importante, ¿no? Es importante. Entonces, que equilibre, que vaya un pocotón de libros ahí y el resto en la mano. Así es. Podría ser. ¿Por qué razón? Porque si le mete mucha carga a la maleta, en el momento le va a dañar los ligamentos del hombro. Entonces, el problema va a estar ahora en el hombro. Ok. Entonces, va a haber un rebote. Entonces, los niños tienen vialidad de los tejidos blandos. Perfecto. Ahí tenemos otra mochila que está cruzada y la tiene bianca. Esa de ahí, ¿qué tal? Eso es más recomendable. Ok. Para alumnos mayores que tengan 12 años. Ya tienen una estructura... Ah, para los de 12 años. Tienen una estructura más formada. Ya hay más formación de lo que son los huesos en sí. ¿Y debe ser así o más alta? La mochila debe ser un poco más elevada la parte posterior. Para que los padres... Debería reposar en el lumbar. Así es. En el área dorso-lumbar. Claro, pero si no... Es que todo es por la moda, no sé si por vagancia. Todos los niños, incluso yo en mi época lo llevaba así hasta que me dijeron que tenía que subirle y la verdad es que sí ayuda bastante. Y lo peor es que en algunos usan un solo tirante pegado a un brazo, a un hombro. Eso es típico. Eso es peor. Eso lo llevan a un lado. Pero este meloto. Ok, ahora, dígame una cosa, pero cuando ya el peso está muy grande, ¿qué hacemos? Es recomendable ir aquí e ir con los libros en la mano, ¿es mejor? No. ¿Para compensar el peso? Para compensar el peso lo que habría que hacer es quitar, alejar el peso en la mochila. Eso no se puede hacer en un niño. Claro, pero doctor, los profesores llevan y traen. La mamá te dice, no, trae todo porque se te queda algo, ¿cómo haces los deberes? Eso es una realidad, que el niño lleve y trae, lleve y trae. Entonces, mira, ahí se puede hacer lo que usted acaba de decir. Tiene un cierto peso en la maleta y en un bolso de consecuencia para equilibrar. Ok, dos bolsos. Y corregir la postura de los niños. En la casa, los niños se sientan mal, llegan de la escuela atrás, que tienen una pésima corrección en la escuela, más la mochila, esto se suma a todo lo que tienen que ver en la casa. Ok, ¿y ahora este? Eso es lo más recomendable. Ese es el uso correcto de la mochila y que descanse sobre la región dorso-lumbar. Ok, ahí está. No muy bajo. Así se pega, pero también a veces el topo está de incisísima. Y el peso, que no excede el peso, porque eso también va a dañar la columna. Claro. ¿Y qué pasa cuando van de un solo lado? Porque es chévere, me veo bacán, me veo bonita. La moda, me veo bonita. Pero lastima. Perdón. La articulación glenumeral, lo del hombro, es la más común que se dañan los niños. Por el peso, se luxan. Ok. Se lleva a una elongación de todos los ligamentos y viene el dolor. Ahora, lo ideal entonces sería que sea la maleta de rueditas, pero que tenga las cuatro rueditas, como cuando viajas. Claro. Porque tú solamente lo haces así y no hay problema. Sería lo más recomendable. Sería lo más recomendable. Exactamente, porque no vas ni así, ni vas así. Así es. Solo que vas así, no vas. Así es. Con las cuatro, la de rueditas de cuatro. Vamos a fabricarlas. Y la, como condición, vigilar la espalda de los niños. Ok. Un chequeo por parte de los padres. Que no haya un hombro más elevado que el otro. Y que no describa ninguna curva normal lo que se agache. Y esa revisión sobre este parado, sentado. Parado. El niño, usted sabe que normalmente las madres bañan a los niños. Claro. Antes de los seis, siete años uno la ve de espaldita, uno lo ve detrás y se le ve la simetría que tiene. Perfecto. Si se encuentra en esas cosas, a mi consulta, por favor. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la mochila más recomendable? La de rueditas. Y en segundo lugar, la posterior con los dos tirantes con poca carga. Claro, perfecto. Nada de un solo hombro porque se ve más bonito, porque soy bacán, porque así se usa. Nada de la moda. Lo primordial, la verdad, es su salud. Así es. Aquí a veces hablamos de la moda, que a veces te incomoda. Claro. O que la belleza tienes que sufrir. No, pero hay ciertas cosas, por favor, señores, que hay que tomar en serio. Y es la columna, que es lo que nos da para caminar, para sentarnos, para estar cómodos. Así es. Para vivir nuestro día a día. No, antes de eso, doctor, muchísimas gracias. Y es que definitivamente también... Gracias. 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 Gracias.